El juez atento, arranca mala precisamente para el número 9, Ray Clay Rowe, estaba mal acomodado en el aparato, viene rápidamente por el centro Jericho Marsh a tomar el primer puesto, ataca American Prince, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse por entre Chris Cridley, en el cuarto por la parte de centro de la cancha, Junipero Avenue, más atrás intenta meterse Ray Clay Rowe, junto a él está el número 2, el ejemplar Mary Mary Moyo, más atrás aparece High Society, mientras que Ray Clay Rowe está último, acaba de pasar el penúltimo lugar, está en punta, el 4, el ejemplar American Prince, pasó al segundo lugar por la parte de sentada de la cancha, el 9, Ray Clay Rowe, que del último al primero se va rápidamente a pelear la punta, en 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Jericho Marsh está tercero, en el cuarto aparece Chris Cridley, peleando esa posición con el número 5, Junipero Avenue, más atrás aparece el 1, High Society, más atrás viene quedándose por el centro Fantasy, mientras que el 2, ahora Mary Mary Moyo, está en la última colocación, 46-3, el parcial para la media milla, American Prince por dentro, Ray Clay Rowe por la parte externa, pelea en el primer lugar, Jericho Marsh está tercero, en el cuarto intenta meterse por la parte de sentada de la cancha, Junipero Avenue, en el quinto se quedó el ejemplar Chris Cridley, más atrás mejor el 6, el ejemplar Fantasy, junto al número 1, High Society, y Mary Mary Moyo sigue en el último lugar, Dominando ahora por la parte de sentada de la cancha, el 7, Jericho Marsh, allá viene Junipero Avenue, a tratar de comprometerlo, y desde el fondo el 6, Fantasy trata de meterse en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, Jericho Marsh está en punta, ataca a Tris Cridley por la parte interior de la cancha, y trata de desplazarlo, Tris Cridley contra el 7, el ejemplar Jericho Marsh que se defiende en punta, domina ahora, Tris Cridley en el segundo, Jericho Marsh, pero que va, les gana el 3, Tris Cridley con Trevor McCarthy, ganó el número 3, Tris Cridley, segundo Jericho Marsh, tercero para uno, High Society, cuarto para Fantasy.